Este proyecto que solucionará la contaminación del río Guadalquivir, ahora será asumido plenamente por el gobierno nacional. El mismo ministro de Medio Ambiente y Aguas ha informado de que está en la recta final. No nos olvidemos de que esta licitación, tanto el estudio como la construcción son financiados con recursos de la cooperación internacional. Están en la recta final en el viceministerio de Inversión Pública y Crédito Privado. Esperamos que en estos días, tiene que ser en abril, que se lance la licitación para el estudio y que, obviamente, una vez esté concluido, tengamos también asegurados, como dijimos y reafirmamos, los recursos para la construcción. Son unos días más de paciencia. Esta obra sí o sí se tiene que lanzar, al menos este estudio, ahora en abril. Cabe destacar que se prevé que para fines de abril la licitación del estudio de diseño final estaría ya en el SICOES. En el informe, Rodrigo Chuca, con las imágenes de Paul Cabrera para Avella, la televisión. Este proyecto, que solucionará la contaminación del río Guadalquivir, ahora será asumido... Gracias.